Ok, entonces, esta es la función, ¿cierto? Si ustedes le dan a ejecutar, ¿cierto? Y le va a aparecer a ustedes Todos los test han pasado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son las pruebas que ustedes colocan, ¿cierto? Vamos a ver otra Check Spets ¿Cierto? De función, uno, dos, ¿qué haría de dar? Tres Miren acá Si la vamos a ejecutar Pues va a decir lo mismo Si todos los test han pasado Ambos test han pasado Coloquemos otra Por ejemplo En uno, cinco, ¿qué haría de dar? Seis ¿Cierto? Seis Entonces, observen acá Dicen, todos los tres test han pasado Y así se siguen aumentando ¿Qué pasa si yo aquí coloco ocho? ¿Qué haría de pasar? Parece un error ¿Cierto? Miren acá Dice, hey Uno de los tres han 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 pasado Yo es Usted me está Mire El valor actual es tres Y usted Estábamos esperando ¿cuánto? Ocho ¿Cierto? O sea, yo esperaba que fuera ocho Pero me dio Tres Entonces eso les sirve a ustedes Para saber si hay errores o no ¿Sí? En su diseño de función Eso lo vamos a usar en todo el curso ¿Sí? Ahora bien, muchachos ¿Cómo llamamos una función? Le ponemos paréntesis el nombre Y le enviamos los datos Entonces función uno, dos, queda Tres Función Cinco, cuatro ¿Qué debería dar? Nueve ¿Ya aprobaron ustedes? Pues debería No todo lo hago yo Pues función No, ni envíenle los números que quieran Háganle, muchachos Tampoco tenemos todo Mucho tiempo tampoco para eso Listo, muchachos ¿Ya llamaron su función? Recuerden que Esta es el área de Que yo les expliqué Este es el área de código Y este es el área de Ejecución Función uno, dos ¿Ya ejecutaron? ¿Por allá atrás? Porque ya Por acá Dicen que sí, sí Ok Entonces Volvemos acá Entonces ¿Qué va a pasar, muchachos? ¿Qué va a pasar? Muchachos Cuando ustedes van a definir una función Una función Es Muchachos Una función Es un programa Es una Es una especie De instrucción Que va a ser algo Que ustedes van a programar ¿Cierto? Muchachos Mucho cuidado Porque esto es uno de los conceptos Fundamentales de programación Y quizás uno de los más difíciles de asimilar Una función Tiene un Nombre Lo ven aquí, ¿no? Este es el nombre de la función Y la función Además Va a tener algo Que se llaman Entradas ¿Sí? El número de entradas Es de cero Hasta que usted Lo que usted diga ¿Sí? Y la función Hace algo ¿Sí? Con esos datos de entrada ¿Sí? Entonces ¿Cómo va a funcionar En Dr. Rack? Ustedes van a colocar La función Define Perdón Define La palabra define Abren paréntesis Define Y luego vuelven a abrir Paréntesis Aquí va a ir el El nombre ¿Cierto? Y aquí van a ir Separados Por espacios Las entradas ¿Cuántas entradas Y cómo son esas entradas? Depende de quién Del contrato Esto es Esta parte del contrato Finalmente La función Solo va a ser Una sola cosa ¿Cierto? Siempre retorno Una sola cosa Disculpen Un segundito ¿Aló? 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 Ok Entonces Muchachos ¿Qué hace esta función? Aquí Suma ¿Y el resultado ¿Qué es? ¿El resultado ¿Qué es? Muchachos La suma Es un Número Entonces Define Va el nombre De la función Los argumentos Y finalmente Algo que ella hace ¿Sí? Algo que ella hace ¿Sí? ¿Sí me siguen allí? Esa es la estructura De Creación de Funciones De nuevo Vamos a definir Muchachos Una función Una función Que Haga la Multiplicación De tres números Ustedes me van a decir ¿Qué va aquí? ¿Qué le coloco? Multiplicación Multiplica tres Voy a llamarla ¿Qué luego qué va? A, B, C ¿Cierto? Y luego aquí ¿Qué va? Por A, B, C ¿Cierto? A, B, C Paréntesis ¿Qué abre? Paréntesis ¿Qué? Cierra Algunas notas Con eso Errores clásicos Errores clásicos De los estudiantes Con eso ¿Sí? Por ejemplo Hacer lo siguiente Esto está mal ¿Sí? Lo que voy a mostrarles Voy a ponérselos En color rojo Algo que está mal hecho Error clásico De personas Y por eso requieren Mucha práctica Error clásico De personas Que no practican Esto antes del examen Entonces Este es un error Clásico Clásico ¿Cierto? Que yo ya miro Eso y coloco Cero de uno Define ¿Cierto? Mol tres ¿Cierto? Y cuando les digo No, envíen Uno, dos, tres Y hacen esto Y hacen lo siguiente ¿Cierto? ¿Qué errores hay acá? Que toma de tres Que se apega al mol Como un número Con el No, son variables O sea Esto no tiene sentido Esto está malo Esto está malo Esto está malo Las variables son Si tienen un nombre ¿Cierto? Usted no puede enviar datos así ¿Si me siguen? Quiere empezar por una letra ¿Si? Por eso recomiendo Que inicie por letra ¿Si? O sea Esto está malo ¿Por qué? Uno, dos y tres O sea Yo porque ya estoy Me metido en esto Pues no sabría Qué pensaría alguien Que hace esto Porque es que a mí No se me ocurre Qué hacer con esto ¿Por qué? O sea Esto para mí Esto para mí Cae en el absurdo Porque Bueno S1, S2 ¿Creen? O sea ¿Qué son? ¿Si? Entonces Nunca envíen Datos de esa manera O sea Definiendo la función Y diciendo 1, 2, 3 Deben enviar son Variables Esta A Esta B Y esta C Existen dentro de la función No existen en otra parte del programa ¿Vale? ¿Me siguen allí? Esto es uno de los errores clásicos Que hay con esto Otro Muchachos Miren esto Que voy a hacer ¿Cierto? Este tema de funciones Es muy muy delicado ¿Si? Miren acá Lo que yo voy a hacer Entonces Miren lo que va a pasar acá Miren lo que voy a hacer Define ¿Cierto? Voy a llamarlo F La función A, B, C ¿Si o no? Y va a ser Una sub Listo Y yo voy a hacer lo siguiente ¿Qué creen que va a pasar ahí? No tienen por qué hacerlo No tienen por qué hacerlo Si a A3 Pero miren lo que va a pasar ¿Qué pasa si yo hago F F De 5, 6, 7 6, 7 Quería devolverme No muchachos Para nada O sea Esto se le llama Ámbito o lugar Donde viven las variables El alcance ¿Si? Estas variables Que usted Está definiendo acá Realmente Eso es una definición Para la función Estas A y C Únicamente Viven dentro de Ahí no más De la función No viven en ningún otro lugar Esta A Si está por fuera Es un conjunto aparte Pero observen ¿Qué pasa Si yo hago esto? ¿Qué creen que va a pasar? A verdad Vamos a ver ¿Qué pasa? Miren lo que va a pasar Esto es muy lento Pero tenganle paciencia F de 1, 2 6 ¿Si lo hago? ¿Por qué? ¿Qué pasó Con esas dos situaciones? Porque Estaba Uniendo Entonces El elemento A Ajá Entonces Les voy a explicar Cómo hace esta búsqueda Porque esta es una de las cosas Más complicadas Que hay ¿Si? Entonces Esto se los introduzco Una vez ¿Cierto? La definición formal De esto Si ven Fundamentos de lenguajes De programación Conmigo Lo vamos a ver a fondo Por qué pasa eso Pero Nosotros lo vamos a estudiar Desde el punto de vista De código ¿Cierto? Entonces Cuando ustedes Definen una función Cualquiera ¿Cierto? Observen Qué va a pasar ¿Si vieron la diferencia Entre los dos casos? Miren acá Qué va a pasar Define Voy a llamar la función f Y recibe A, B y C Entonces Voy a hacer Más A, B, C ¿Cierto? Y cierre Entonces Lo que está acá adentro ¿Cierto? El primero Empieza a buscar Voy a hacer Voy a hacer esta sumita Entonces Es lo primero que va a decir Bueno ¿Está? ¿Quién es? Y él empieza a buscar Él busca primero Aquí ¿Si lo ven? O sea Esta vez ¿Dónde la busca primero? En la función En la función O sea El primero busca En su propia función O sea En el cuerpo Que está el cuerpo De la función Él busca Primero Dentro de la función Si no lo encuentran Busca Afuera ¿Ya? Muchachos Esto es muy delicado Presten atención ¿Si me entendieron Lo que dije? Allá atrás Él está Esta B Y esta C Cualquier variable La que sea El primero la va a buscar Dentro de la función Si no está La busca Afuera ¿Cierto? Eso es algo que se llama Alcance De las variables ¿Si? Pero eso es un tema Que no vamos a ver acá ¿Si? Sencillamente Que el primero Siempre va a preguntar Bueno Aquí me están pidiendo Piénsenlo así Aquí me están diciendo Vea Sume A, B y C ¿Cierto? Yo necesito saber Quienes son A, B y C Para poderlo sumar Yo no puedo sumar Cosas que no conozco ¿Si? Entonces bueno ¿Quién es A? Entonces él dice Ah listo Voy a buscarlo primero En la función Ahora bien ¿Cómo me doy cuenta Que valores Que valores toma? ¿Cierto? Hay algo que es conocido Como el llamado El llamado es ¿Cómo se llama nuestra función? F ¿Cierto? F primero Y le voy a enviar Dos Tres Cuatro Entonces aquí empieza este paseo ¿Cierto? ¿Por qué? Entonces Cuando yo llamo a F Pues F ¿Quién es? F es Todo eso Y él me dice Vea A F Mándele Dos Y el dos va a corresponder A El tres va a corresponder A B Y el cuatro va a corresponder A C De esa forma Se envían datos Usted los recibe Y esos son empaquetados En variables ¿Si? Cuando esto se le conoce Llamado o invocación De la función Entonces Una cosa es crearla Que es con el define Y otra cosa es llamarla ¿Si? Entonces Cuando ustedes la llaman Ustedes le pasan Los datos Que ella está esperando Si ella espera cuatro datos Debe enviarle cuatro datos Si ella espera tres datos Debe enviarle tres datos Usted debe enviarle Exactamente el mismo número De datos Que ella está esperando Si usted lo envía Uno menos O una más Le va a dar un mensaje De error ¿Si? Ejemplo Miren acá ¿Cierto? Miren acá muchachos Por ejemplo Por ejemplo Miremos acá Entonces F de A B C ¿Cierto? Vamos a ejecutar ¿Y qué pasa? Si a mí me Si yo hago eso F de uno Dos tres cuatro ¿Qué creen que va a pasar? Error Vea Yo estoy esperando tres Pero me enviaste Cuatro Cuatro Lo mismo va a pasar Si enviamos Uno menos Si la función Tiene tres entradas Usted cuando la llame Debe enviarle El mismo número De argumentos Mismo número de datos ¿Si? Si usted le envía menos O le envía más Va a haber un error ¿Si? ¿Listo? Ok Vamos a estudiar Este Este caso De acá ¿Cierto? Donde Tenemos El siguiente código ¿Cierto? Vamos a estudiar Este siguiente caso Estudiamos este código De acá Tenemos Que Tenemos el siguiente código Define La función La voy a llamar G Y envía H H K Y ¿Cierto? Y voy a hacer La suma Entre G H K Y J ¿Cierto? Y por acá Abajito Realmente Si lo hace antes O lo hace después En este lenguaje No importa En otro lenguaje De programación Toca definirlo Obligatoriamente Antes En este lenguaje Usted puede definirlo Antes o después Como en ya o en se más más Debes definirlo antes O sea Que si usted pregunta Por j aquí Y j no está definido Antes de la función Le da un error Pero aquí no importa ¿Si? Aquí no importa Yo podría definirlo antes O podría definirlo después Definir J Sin Y luego ¿Qué va a pasar? Voy a invocar G ¿Cierto? ¿Y G cuánto me espera? Tres argumentos ¿Cierto? ¿Listo? Entonces Observemos ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Vamos a invocar G ¿Cierto? Aquí está la invocación De G Dígame Muy buena pregunta Aquí adentro no Por ahora no Ya cuando veamos Astracción local Ya vamos a poder hacer Ese tipo de cosas Pero por ahora La función solo hace Una cosa y ya Ya después vamos a poder Crear funciones Dentro de las funciones O variables Dentro de las funciones Pero por ahora No Entonces muchachos Yo cuando invoco A G ¿Cierto? ¿Cómo pasa? El tres pasa a ser ¿Quién? ¿H? H ¿Por qué me equivoqué? Entonces Entonces ¿H quién es? Luego K Y finalmente I Entonces Cuando las llamamos Pues Preguntan por H Pues H ¿Qué valor tiene? Tres ¿El K ¿Por qué se cambia? Y la I Sí Entonces va a haber Esta J Bueno Esa J No está Aquí Entonces ¿El qué hace? Él pregunta Aquí está J ¿Qué le van a responder? Que no Ahí no está J Entonces Entonces ¿Dónde entra Buscar J? Entonces dice Bueno Vámonos para afuera de la función Y afuera de la función Está Este señor de acá Entonces Por ejemplo Si Ahí usted no hubiese definido A donde dice Dime No hubiese puesto J Y no hubiese puesto Una I Vale En I Entonces Cuando él pregunta por I El primero pregunta aquí Él le pregunta A estos tres ¿Quién es I? No, no, no O sea Yo me pregunto Usted le ha inventado los tres Sí Él pone Tres Cuatro Y cinco Pero usted le puso Define Como si fuese Eso es una variable No Yo digo que Eso no se movería Entonces No Para nada Entonces Seguiría Seguiría Sotándole el error Aunque usted tuviese O sea Reformúlame la pregunta O sea Eso le puso Define Sí Pongamos Que es un No Pongámosle acá Aquí K Sí Ahora Ahí sí Soltaría el error Correcto Porque no encuentra a J No Dice error Porque Él Dice No encuentro a J Yo digo Sí Podemos hacerlo Yo voy a decir Define K Pongámosle nueve Sí Estás con esta pregunta El primero que encuentre Entonces ¿Cuál es el primero que encuentra? Él está El interno El interno Entonces este K Él va a preguntarle Primero a la función Ey ¿Tú tienes K? Ella le va a decir Que sí O que no Si lo tiene Le da el valor Y si no Se busca Por afuera ¿Cierto? Esta es una de las cosas Más complicadas De las funciones Entenderlos Si uno sin saber ¿Por qué? Porque uno dice Ah listo Esta H Esta K Esta K Esta Y Eso que son Entonces son Variables que viven Dentro de la función Pero afuera Pueden haber Que se llamen igual ¿Sí? Profe ¿Y si hubiera Una repetición Dentro de la variable ¿En dónde? A dentro Ahí H H Acá Abajo Abajo Por ejemplo Donde está abajo La vida Ahí ¿Qué pasaría? Ah no Pasaría exactamente Lo mismo Porque el I Él lo va a encontrar aquí O sea Lo que es H K Y Pueden ir afuera También Pero Si está repetido H K Y Y Va a aparecer un error Las variables deben ser De nombres distintos ¿Por qué? Si usted por ejemplo Tiene Eso es ¿Qué va a pasar? Usted por ejemplo Tiene esto Define Pongámosle La función K L L I Por ejemplo Y hace cualquier cosa Que nos ocurra ¿Cierto? ¿Qué va a pasar? Cuando Si yo acá adentro Le pregunto Por esta L ¿Cierto? Él va a preguntar Aquí Bueno ¿Cuál de estas tres son? Y le dan dos respuestas Entonces Él no va a saber Cual Va a usar Si usted pregunta Por L Acá adentro Aunque esto Adentra Le va a decir Que es un error Si usted pregunta Por L Adentro Él le va a decir Vea ¿Quién es L? O sea Me estás dando dos opciones Necesito Una Entonces Él no sabe Con quién Quedarse Entonces va a aparecer Un error Los argumentos Por eso esto está mal Porque los argumentos O las entradas Deben tener ¿Qué? Deben tener ¿Qué muchachos? Nombres Diferentes ¿Listo? Muchachos Esta es una de las cosas Que más tienen que practicar Porque es uno De los conceptos Que difícilmente Yo los puedo meter A la cabeza En adquirir Ustedes mismos Dígame ¿Listo? Sí Ah no Pues ya lo puede hacer O sea Ya ahorita ya pueden De hecho hay un Sócrates Para esto ahora Perfecto Entonces muchachos ¿Cierto? Entonces Cosas de las funciones Que deben tener presentes Al principio No son fáciles de entender ¿Cierto? Pero es un concepto fundamental De la programación Sin ellas No podemos hacer mucho ¿Qué ventajas ofrece? Cuando requerimos Realizar operaciones repetidas ¿Cierto? Que todo el tiempo Usted requiere realizar Digamos sacar Una Una raíz De una ecuación Por ejemplo Usted tiene el A El B Y el C Acuérdense la cuadrática Y usted todo el tiempo Necesitar hacer eso Colocar todo ese código Que saca esa raíz Es mucho más costoso Que sencillamente Invocar una función Que haga ese proceso Y una función Puede recibir Cero O más entradas Una función Podría no tener entradas ¿Si? Por ejemplo Les voy a mostrar Una función Puede pasar Que no tenga entradas ¿Entonces cómo va la salida? Ya les voy a mostrar Por ejemplo ¿Cierto? Por ejemplo Define F Más Uno Dos Tres ¿Si lo ven ahí? ¿Estamos ahí? Entonces Yo puedo ejecutar eso Y miren aquí Cuando yo lo llamo Ah bueno Exige Pero que raro Esto podría Exige Bueno ok No hay problema Si exige Exige una variable Bueno Están de buenas Ah No soy un animal Que va aquí más No eso no tiene sentido Eso tiene que Eso tiene que funcionar No Pide menos una Bueno Están de buenas En el estudiante avanzado Si podemos hacer esa cosa Dígame Por ejemplo Si nosotros Queremos hacer Que Alguien Dicite Tres O sea La de tres personas Nos digitan Nos digitan Una de las tres Y ya tenemos posiciones Primero Segundo Y tercero Pero yo quiero agregar Entre estos dos Otro número ¿Cómo lo podría hacer Por ejemplo Bueno Me dijo Que No se podía Volver a poner Otro valor A la variable Yo Y bueno Entonces ¿Cómo hacemos Para poder Mover El valor De las variables Para poder Que Tenga Una Posición Ahí Aquí No es tan Operativo Lo más sencillo Es utilizar Listas Cuando Damos Procesamiento De datos Arbitrariamente Grandes Que después De esto Si pueden Hacer Lo que usted Está diciendo Porque digamos Puede ingresar Una lista Con uno Una lista Con diez Ya depende De usted Pero por ahora Estamos fijos Datos simples Tranquilos muchachos Que ya vamos a llegar A eso Sí, calma Calma Que ya vamos a llegar A eso Muchachos Igual Parece que Está bien No voy a pelear Con esta cosa Pero en estudiante avanzado Si tendremos funciones Que no reciben argumentos Por ahora De uno en adelante Ok No va a pelear Con eso Miren esa función Que pasa Que ven Tiene una entrada Pues yo puedo enviarle uno O puedo enviarle dos Pero por qué Que pasa ahí La operación Solo con tres elementos Ah ya Porque es que en la entrada No la utilizo para nada En la elaboración Ajá Exactamente No la he usado Muchachos Ven que hago con esa A Eso es un mal diseño Pero eso es válido Sí Usted puede tener entradas Que no hagan nada Eso es un mal diseño Cierto Porque eso no tiene ningún sentido Pero eso funciona ¿Si me siguen allí muchachos? Eso es funcional O sea Yo puedo tener entradas Que no hagan nada Obviamente eso no tiene ningún sentido Sino que quiero que vean muchachos Que si ustedes diseñan funciones Y reciben entradas Y no hacen nada con ellas Hay un problema de diseño Y el problema viene desde el contrato ¿Sí? Y el propósito de la función Por eso es muy importante la metodología ¿Sí? Entonces muchachos Si tenemos por ejemplo Esta función Ahora sí vamos a hacer más serios Más A2 Le sumamos A ¿Qué le coloco acá? El autor ¿Qué más le coloco? ¿Cómo es el contrato? ¿Cómo es el contrato? ¿Y cuál es el propósito? El propósito es sumar Sumar dos números Dos a un número Y debe tomar un resultado O sea no Sumar a dos números Más dos a un número Sí ¿Luego qué viene? ¿Luego cuántos? ¿Cómo se llama la función f? ¿Qué pasa si envío f de uno? ¿Qué haría darme? 3 3 ¿Si ejecuto f de 3? 5 ¿Cierto? Eso es lo que ustedes deben colocar ¿Luego qué viene? Las pruebas En o en todos CheckSpec funciona Esta les muestro una excepción Si invoco f de 1 ¿Qué devolverme? 3 ¿Y si envío 5? ¿Qué debería devolverme? 7 7 Vamos a ver si es cierto Ustedes como dan cuenta Que su función está bien diseñada Con estas pruebas Ustedes les va a decir ¿Todos los tests? Bueno, ambos test pasaron Entonces Siempre programen así Dicen este check Es muy útil Para saber si lo hicieron bien o no Todo va a ser muy útil Ya cuando ya tratemos Con cosas más complejas ¿Si? ¿Preguntas allí muchachos? ¿Sentimientos? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Todo bonito? ¿Y no les pregunto a ustedes? Miren esta otra función ¿Si? Pues lo mismo ¿No? Argumento Vienen las entradas ¿Cierto? Vienen acá Vienen las entradas Y lo que yo hago con ellas Siempre hago una sola cosa con ellas ¿Si lo ven? Siempre se hace una sola cosa con ellas ¿Si? Nada más ¿Si? Ya luego veremos Al final del curso Cómo podemos hacer más de una cosa Por ahora Solo una función hace Estrictamente Una sola tarea ¿Estamos allí? Una función solo retorna un valor ¿Vale muchachos? Bien Entonces Esta es La La asignación que tienen ¿Cierto? Y en el Socratif Colocan La respuesta Por favor Muchachos ¿Cierto? Ah bueno No La del Socratif No Esto ya Ah no Esta es la de Hagan esa primero Y luego hacemos la otra La asignación que tiene 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 La asignación que tiene